Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, da media vuelta, danza Kuduro, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, mueve la cabeza, danza Kuduro. nori, que no holiness, no descanses ahora, mueve la cabeza, huau, la mano arriba, da media vuelta, danza Kuduro, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, yعم, de la sala que Dalas, mueve la cabeza, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!